para youtube, ahí estamos, ya estamos todos ya estamos todos, empezamos el directo, recordad que estamos en twitch ahora mismo, vale, pero lo resubiré a youtube, así que la gente que me esté viendo en youtube pues bienvenidos también, aunque me estéis viendo en diferido, claro que si muy buenas a Antonio Patino, muy buenas en Stordy muy buenas Gabriel 5310 Robert y X, hola como va chicha, bien tío bien, bien, se escucha el personaje quejarse si Antonio, venía ahí mientras que estaba preparando todo pues estaba ya dejando las cosas que tenía encima del personaje y tal eh, ahí haciendo cositas así que, Oscar tío, gracias por los bits, ahí, ya he puesto las notificaciones, aunque lo mejoraré un poquito el tema de las notificaciones, pero mira, ya por lo menos ya me salen, hola el chicha youtube gracias Oscar tío, muchas gracias, un abrazo grande, por lo menos ya las notificaciones las he activado, aunque iré poniendo cositas mejores para las notificaciones, no os preocupéis aquí en Costa Rica son las 2 de la tarde chicha bueno, bueno, pues enhorabuena, enhorabuena porque os queda todo el día por delante, a mi todavía ya a mi ya me queda poco de día, me queda ya más bien poco de noche, más bien, pero vamos a aprovechar lo que nos queda voy a guardar todo lo que pueda eh, la mochila que no la hemos puesto tú eh, vale voy a guardar rápido las cosas a ver si me queda algún arma de estos para reciclar ya tengo el reciclador, ya tengo las armas bastante altas tengo como el nivel 47 o algo así, así que no está nada mal, no está nada mal, pero bueno Fosco, pero bueno Fosco tío mira, 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 mira Fosco, sí señor que te veo, te leo mucho tío, te leo mucho ahí por estar muy activo en Discord y por ahí, sí señor muchas gracias por ese prime bienvenido a la familia claro que sí y un abrazo enorme tío, muchísimas, muchísimas gracias que me hace ilusión siempre que la familia crece tío, claro que sí mira, por aquí tengo alguna pistolita de estas eh, tengo un montón de cosas aquí para reciclar, vale aquí, en fin cosas para reciclar ya, armas, esta es la última que me queda bueno, como vamos a ir ahora mi intención es ir a la comisaría ir también a ir también a a la granja seguramente gastaremos gastaremos alguna más así que, Oscar tío muchas gracias de nuevo, uy a colgar a colgar gentucilla muchas gracias Oscar tío por esos por esos bits que me he metido aquí al micro que me da, un día me lo cargo un día me lo cargo a ver, vamos a dejar esto rápido en su sitio cada cosa a ver a ver, por favor por favor cupones ahí vale, hay que dejar todo esto ya es comida tendré que pillar a lo mejor algo más de armadura ahora veré armas seguro pero bueno, vamos a dejar las cosas mira, ya que llevamos los filetes encima se los vamos a poner aquí a mi amiguete leal para que se venga 55 minutos venga, de momento nos vale luego si eso le damos más le damos más filetes le damos más filetes que tampoco se nos ponga gordo tampoco nos engorde demasiado vale, esto aquí, esto aquí los botiquines en su sitio me voy a llevar zanahorias o algo así o de hecho, bueno sí creo que me voy a llevar zanahorias zanahorias o me llevo latas es que tengo que gastar un montón de latas me voy a llevar latas porque tengo que gastarlas aunque me pueda traer luego menos cosas pero me voy a llevar latas vale, esto lo vamos a dejar aquí vamos a dejar el cuero ahí y vamos para allá bueno, dejo esto por aquí vale, ahí tenemos un AK voy a ver si tengo pistolas o algo así mejor que el AK pero bueno, iremos viendo iremos viendo me he equivocado que en este BD te he visto, Oscar colgar gente digo, bueno, yo les intento colgar de un árbol o lo que sea pero bueno, tío yo que sé hago lo que pueda hago lo que pueda vale, eso está bien mira, aquí tenemos alguna más para reciclar ya que le queda también ahí eh, nada de durabilidad para subirlo a nivel máximo esto sí lo podemos dejar aquí y me voy a llevar estas vale, yo creo que con eso nos valdría lo que me voy a llevar es me voy a seguir llevando armas de estas malas para eh, para gastarlas vale nos vamos a llevar armadura si no tengo otra cosa me llevaré una entera porque ya no creo que tenga muchas ah, mira, tengo armaduras aquí medio rotas pues me las llevo me las llevo si las voy gastando vale todo lo que veo aquí medio roto me lo llevo tengo que liberar espacio vale y para eso hay que llevarse toda esta roña aunque tenga que hacer más viajes me da un poco igual me da un poco igual mira, el casco mira, este casco también que está medio roto este estantero lo vamos a dejar me voy a llevar cosas que estén los SWAT no, porque los SWAT los quiero reciclar para subir la ropa también que ya la tengo bastante alta en el reciclador la ropa pero bueno vale, entonces es la ropa que sobra todo esto también tengo que ordenarlo un poco que es un poco caótico aquí está la camiseta al búnker unas latardesas vale, esto es esto ¿qué más nos queda por aquí? mira un pantalón más tampoco que volverse loco que tampoco que llevar aquí 200 prendas de ropa venga si acaso unas botas más venga pantalones me vale pechera venga nos llevamos otras botas putu que hay que llevar armas que hay que llevar armas que no nos va a caber todo venga, vámonos llévate unas armas armas sí que me voy a llevar por lo menos una sierra para los golpes por la espalda pero el resto van a ser armas armas bastante malillas vale con eso en teoría nos debería valer vale vamos a llevar luego algunas armas malas bates de béisbol y cosas así que quiero gastar y uno de los mejores sitios para gastarlo pues aquí en un directito y le vamos dando caña y lo quitamos todo encima ahora os leo chicos dame unos segundos que por lo menos haga todo esto rápido que se tarda un ratillo parece que no pero esto de las modificaciones yo lo cambiaría dejaría que te que pudieras poner ya un arma modificada una configuración entera vale que solo tuvieras que darle un botón y dijeras quiero esta configuración de modificaciones y te pusieras ya las 5 modificaciones con un solo clic no sería no sería muy difícil creo yo de implementar y aceleraría todo este proceso bastante porque oye al final cuando tienes que modificar aquí 7, 8, 10 armas juntas tienes un rato te tienes un ratito pero bueno muy buenas las santos muy buenas David Arrieta que tal que tal David Arrieta no se le ve el nombre le sale el nombre ahí en un color ahí le sale en color transparente y no se le ve el nombre es el el hombre invisible el hombre invisible claro que si vale nos vamos a llevar a ver voy a dejar aquí alguna cosa porque si no no me va a dar para llevarme uh si aquí tenemos esto lleno de mierda también madre mía vale vamos a dejar aquí un par de cosas esto lo he traído de algún lado de momento lo vamos a dejar aquí que esto también lo uso para estas cosas vale dejamos esto 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 y esto lo dejamos ahí vale ahora pillamos armas malas y nos vamos rápido 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 venga chicha armas por aquí de estas malas que además quiera gastar que esté medio desgastada si puede ser mejor vale venga armas malas recibiré aún más daño pero si me voy quitando de medio armaduras que tengo gastadas y todas estas cosas y todas estas cositas orlo 8336 hola chicha desde México un saludito tío claro que si un abrazo un abrazo muy buenas laris que tal muy buenas armando y de lo que piensas de la imagen de twitter que subieron de last day pues no tengo ni idea de que será salía como una una tarjeta como si fuera la tarjeta del bunker aunque no es exactamente una tarjeta del bunker que ponía que ponía miembro o algo así y luego un diario no sé que tal sí que le he visto este mediodía pero pero no sé no sé a qué se no sé de qué de qué se podrá tratar no lo sé son desde luego son pistas normalmente estas cosas cuando salgan cuando salen así y no sabemos que son son pistas pero claro pistas de qué oiga me hacía falta me hacía falta me acabo de acordar el hacha de el hacha de hierro sí 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 Ronon eso porque no has visto el último dice chicha he visto en un vídeo de mis que te quejan de que no se enciende el fuego no es un bug no siempre después de pregar la primera como la vida real lo puse el otro día en el último vídeo lo he puesto te recomiendo que lo veas Ronon lo puse que si si pones el fuego sin el acelerante vale sin esa grasa animal tienes un 60% de encender el fuego por eso a veces no se enciende pero si le pones la grasa animal tienes un 160 de probabilidades de que el fuego arda así que mira como tenemos dos huecos voy a hacer una cosa voy a llevar otras latas más por si acaso porque como llevamos bastante vamos a recibir bastante daño porque llevamos armas malas y no sé qué tal lo vamos a llevar así vale y aquí nos llevamos una chula de estas de hierro que me hacía falta y se me había se me había pasado totalmente que si no no vamos a poder abrir la cabaña que tiene una de las de los cofres de los cofres buenos así que el amigo leal el amigo leal ya lo me lo he llevado Larry ya le he dado de comer le he dado de comer que no que no que no me ha olvidado el perro que no me ha olvidado el perro que le he dado de comer habéis llegado tarde o qué que ha pasado con vosotros pero que está pasando directo de las de en Twitch si efectivamente directo de las de Twitch Oscar Atega muchas gracias supera la pizarrieta muchas gracias Oscar un abrazo todos con spam del perro pero bueno que ha pasado habéis llegado tarde habéis llegado tarde porque o que ha pasado que ha pasado ay como sois como sois David Zerrieta ahora te paso en bits vas a ver no te había leído como estás en invisible como estás en modo invisible tío ay va que no lo ha dado que nos quedamos aquí que nos quedamos aquí ay que vida esta que vida esta Malvi SP bienvenida a la familia y César Franco bienvenido a la familia también claro que sí saludo a mechicha Camilo Ramírez tío un saludo muy buenas gracias por pasaros por aquí guapetones acabo de llegar Cobote en el nombre del viento gracias por pasarte también hombre claro que sí tenemos para pillar de esto perfecto que oye poco a poco como últimamente no estoy gastando monedas hace un montonazo que no gasto monedas poquito a poquito voy pillando ahí un poquito solo Fury pero que ha pachado no cheque ha pachado pero solo Fury como que no se ve que ha pachado estamos aquí tío directo en Twitch sí señor Galaico 75 tío tres mesazos tres mesazos sí señor ahí va ahí va ahí va esa ola esa ola esa ola ahí estamos ahí estamos aprovechando los anuncios tres mesazos ya Galaico 75 con esta suscripción en Twitch si señor esa suscripción premium muchas 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 gracias tío muchas gracias un abrazo un abrazo toma yo un besazo un besazo tres meses eres un héroe eres un héroe ahí estamos pues no a ver moneda me va a dar un tornillo un misero tornillo pero bueno mira por ahí Larry está haciendo la ola ahí está super guay genial genial gracias Lara gracias Larry chicas guapas mira un tornillo se veía venir que solo un tornillo se veía venir sí gracias Camilo hay que dar cuidado que está no hay bot de verdad a ver si he configurado no hay bot para que deje ponerle algunos emoticons no pongáis mucho no pongáis un par de tres o cuatro al día ¿cuántas horas le metes a las de y al día chichas? yo el MP500 pues te digo que muchos días nada muchos días le digo cero lo que grabo vale lo que grabo y cuando te digo cero muchas veces lo único que entro es para entrar poner algo en el reciclador cosas así pero nada hay muchos muchos días en los que no puedo jugar en los que no puedo jugar así que sí que es cierto que al principio del juego jugaba más cuando no subía vídeos tan seguidos y ha habido rachas algunos días pues el fin de semana tengo un poco más de tiempo pues le digo un poco más de tiempo pero en tres semanas muy poco muy poco muy poco muy poco ratos muertos vas al baño no sé qué tal pues pones ahí te metes entras al reciclador no sé qué cositas así vale tienes ahí un ratito pues te vas un momento de una zona roja a abrir unos cofres para la misión del saqueador cosas así pero muy poco ratos muy poco ratos suelo tener bastante poco tiempo de luego mucho menos del que me gustaría vamos a reventar primero este vale no voy a estar dándole la vuelta ni nada simplemente que venga este lo bueno de este es que podemos llamar solo uno vale aquí está el perro para el que buscaba para el que decía que era el perro ahí está bien va ahí está perfecto ahora este sí le podemos meter con la sierra vale ahí estamos porque este sí que está dado la vuelta de Luis a nosotros no nos ama cómo que no yo amo a todos amo a todos o a casi todos vaya prácticamente prácticamente tampoco hay que pasarse tampoco hay que pasarse venga este aquí con pistolita lo bueno a este le hemos dado unos tiros podemos dejar que el perro le pegue unos mordijos también muerde 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 linda muerde muerdele ahí venga nos ahorramos aquí unas balas muerdele linda muerdele ahí los tobillos muerdele ahí estamos buena linda buena guapa claro que sí Oscar ¿cuándo pubgy? pues a ver cuándo tengo tiempo que es que joder últimamente a ver si para el fin de semana algo así me da me da me da tiempo que hoy he hecho directo de milagro que hoy tenía un día complicado he salido tarde del trabajo he tenido que ir al médico tenía que entregar un proyecto menos he tenido que editar un poco el directo de ayer desde Madrid para subir las partidas buenas porque al principio era un horror 13 daños ¿te faltan 2 de daño? pues sí creo que algún perro lo he debido quitar o lo he debido cambiar sin querer a lo mejor he puesto alguno para cruzar los perros o lo que sea ¿qué le vamos a hacer? la vida la vida no pasa nada en vez de 15, 7, 11, 13 pues ¿qué le vamos a hacer? algo he liado por ahí algo he liado ven aquí que vienen estos primero vamos a matar primero a estos aquí estamos no quiero líos muerde ahí ah no, 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 no que leche está yendo menos me están liando Gabito Gabito madre mía claro yo decía yo digo yo decía creo que no he cambiado nada digo pero debe haber sido así claro que tiene reducción de daño hombre el mini frenético claro tío no, no no era culpa mía era culpa tuya Gabito culpa tuya que me la quieres liar me la quieres liar ay pájaro yo decía no me sonaba de verdad que hubiera tocado que hubiera tocado nada vale vámonos para atrás para no tener que salirnos del mapa y tardar tanto lo que vamos a hacer es irnos para abajo vale nos alejamos un poco del puente y los mini frenéticos se dan la vuelta yo solo vale pero nos tenemos que alejar un poquito vale por lo menos hasta aquí así que perdamos más o menos de vista el cofre si nos quedamos ya por aquí en teoría el mini frenético ya no nos sigue que ya veis que nos estaba siguiendo así no hace falta tener que estar cambiando de sexo ni saliendo entrando del mapa es un poquito un poquito más rápido pues la reducción hombre a gusto me toca ir chicha suerte en el directo no te preocupes recuerda que lo voy a resubir luego a youtube vale bueno esta noche no lo sé si lo resubiré porque no sé si me dará tiempo de subirlo esta noche pero si no mañana por la tarde a primera hora lo subo chicha que pasa hoy con los vídeos de las cajas desconocidas y para ganar energía no me he dejado tener energía hoy y no lo he usado a mi me pasa a veces también Ronan yo no sé que pasa porque a veces a mi tampoco me deja ver anuncios no lo sé por qué no lo sé por qué algo que no funciona del todo bien de gamer pro chicha habla de comisaría en cuanto caemos en la granja nos vamos a ir a la comisaría pero primero primero la granja así que pero bueno me imagino al chicha en un teléfono llamando las buenos días ángeles sí señor ángeles de chicha ahí están ahí están unas cracks unas cracks crux ay que vida esta venga vamos a por este a ver si le podemos dar por la nuca un golpecito así en la nuca sin que lo vea venir vale rápido indoloro ven aquí guapete ven aquí que te voy a contar una cosa al oído mira mira a ver si veo desde aquí el cofre sin acercarme demasiado quiero ver el cofre para ver si es el cofre que luego tengo que llevar sí este es vale perfecto bueno mira voy a hacer una cosa este me lo voy a quitar ya encima no hace falta matarle ya veis que yo normalmente este tío no le suelo matar pero bueno venga para acelerar un poco las cosas este no hace falta matarle vale simplemente le bailáis un poco recogéis el cofre lo alejáis pero bueno para hacerlo un poquito más rápido le vamos a bailar aquí un poquito linda atácale atácale linda linda ¿dónde vas? hasta luego eh se iba ¿dónde ibas? anda muérete ahí perfecto vale este nos lo quitamos y hay otro que me lo voy a quitar también que tampoco hace falta quitarmelo pero cuando tengo un poco de prisa me lo suelo quitar ¿vale? cuando tengo un poquito de prisa vamos en un directo no es que tenga prisa pero quiero hacerlo dinámico y este me lo suelo quitar también cuando últimamente así en directo o lo que sea tal me lo suelo quitar porque así puedo andar libremente por la zona del medio no tengo que estar pendiente de que si me ataca que si no que si tal me lo quito del medio y se acabó lo que se daba vale nos vamos a poner esto y nos vamos a poner la otra pistola que esta pobre le queda un disparo uh esta gente ¿dónde viene? ¿dónde sale esta gente tío? eh un saqueador un saqueador un saqueador no 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 ¿de dónde venís? ¿de dónde habéis salido vosotros? madre que gente bueno está el saqueador aquí estos nos salimos porque estos son un montón y el saqueador ese con el con el machete ese con el mango afilado no me da tiempo ni a caer una de sexo paso 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 que me mete un machetazo y me deja el lomo me deja el lomo al jerez paso paso ay a ver ¿qué ha pasado por aquí? Pocuner tío Pocuner pero bueno Pocuner 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 vamos ahí vamos ahí ese pedazo de hola señor dos mesecitos ya Pocuner sí señor pues dos mesecitos aquí en Twitch es prácticamente ser ser veterano es prácticamente ser veterano así que porque estamos aquí prácticamente todavía recién nacidos así que muchas 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 gracias Pocuner tío si me paso alguna notificación o algo me avisáis moderadores o público en general avisadme vale para que no me pierda yo nada aunque tengo puestas notificaciones pero me pongo a cascar y se me y se me va se me va se me va sí lo he visto Larry gracias 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 chicha una hola para Pocuner sí sí gracias por vale ya nada gracias Larry gracias muchas gracias estás adelantado ahí a mi a mi recomendación pero muchas gracias siempre estás pendiente Larry es un amor toma un beso un beso que te lo mereces guapísima hola chicha saludame Sonia Forest 95 un saludito Sonia gracias por pasarte por aquí por pasar un buen rato chicha una idea loca para Miss hacer un zombie run durante la niebla para juntar a muchas hasta que llegue el sol y se muera y te caen los objetos que te parece pues que lo veo complicado porque no puedes correr todo lo que quieras aquí en las de On Air puedes correr todo lo que quieras pero en Miss se te acaba la estamina como se te acabe la estamina antes de que salga el sol que haces te revientan los zombies no sé esa estrategia tiene en lagunas veaisca piénsalo un poco mejor piénsalo un poco mejor y me das ya la versión definitiva ahí madre mía este 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 donde viene vamos a comer un poco que está la cosa si no tenemos ni botas aquí estoy poniendo la comida aquí que hay aquí está el toro aquí hay perros aquí los malsanos de estos pasando los malsanos a tiros a ver si se adelanta se pone adelante y a veces que no no me deja que los lobos pegan que no veas mira como me han dejado sin pantalones no 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 este no contaba con él madre mía este no contaba con él no creo que se vaya a dar ya la vuelta a este salto ya tiene que haber sido antes creo yo ya no creo que se vaya a dar la vuelta madre mía si me voy a quedar un pelín más yo he confiado ahí en que no iban a venir esta gente venga cambiamos de sexo para entrar y salir rápido semilla del baricoque mañana empieza el instituto chicha pues mucho ánimo tío mucho ánimo mucho ánimo sí señor claro que sí las ángeles chicha te da los subs sí señor si es que son un amor son un amor saludos desde Uruguay Ezerreignols pues un saludito hasta Uruguay tío claro que sí Rodis ¿qué pasa? está por ahí pero bueno Alba Alba solo faltabas tú Alba Alba la tercera ángel claro que sí un besazo Alba gracias por pasarte ¿qué tal estás Alba? ¿qué tal te encuentras hoy? ¿estás bien? que sabes que te queremos un montón ponte buena toma un beso ahí está pechera casquito bueno vamos a gastar este casco ya que estamos aquí vamos para arriba aquí tenemos ya alguna lata más ¿no? voy pillando esto ya que tenemos hueco ahora vale vamos a dejar aquí alguna cosa y venga vamos para allá vamos para allá para allá para arriba vamos a darle ritmo creo que aquí estará todo muerto ya sí porque aquí hemos llamado esto perfecto mi perro está ya en las últimas y aquí creo que lo suyo va a ser como tirar el machete vamos a tirar de sierra y esto bueno sierra veremos a ver si soy capaz necesito el bolsillo extra por favor por favor voy a hacer una colecta para el bolsillo extra ya sé que el bolsillo extra no se compra pero me da igual me da igual voy a hacer una colecta mira que martillo más bonito tiene este muérdele muérdele el tobillo muérdele Dios no no el toro el toro el toro el toro el toro ahora te leo ahora te leo el toro no se puede hacer nada el toro hay que el toro hay que hacer así tío el toro hay que hacer así eh Oscar saluda a Noni de mi parte que es una pendeja la peor en todas muchas gracias por los bis tío y un saludito a Noni que bueno lo de una pendeja sea su opinión personal de cada uno yo pienso que Noni es un amor y que la quiero un montón también y ahí va mi beso también claro que sí claro que sí Chicha tú prestaste el servicio militar Camilo Ramírez no 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 yo hice una prestación social sustitutoria yo eh hice un trabajo durante ese año en vez de hacer la prestación militar esta o la mili donde como le llamamos aquí en España o como en cualquier otro país yo trabajé durante un año en una asociación gratis totalmente claro lógicamente que se dedicaba a buscar trabajo a eh personas de más de 40 años vale porque oye cuanto más mayor te vas haciendo más difícil es que encuentres trabajo y me parecía una obra eh magnífica el colaborar en esa asociación y durante un año estuve colaborando eh trabajando ahí todos los días para para ayudar a la gente a que gente de de más de 40 años eh encontrar a encontrar a trabajo gente que estaba en el paro que no tenía trabajo y que y que encontrar a trabajo me parecía bastante más útil eh servir así a la a la gente a a pues a la gente de mi ciudad o de mi país que que haciendo el servicio militar cada uno lógicamente elige elige lo que lo que sea ahora ya no hace falta hacer nada hace muchos años en España ya no hace falta hacer la la mili ni nada así pero pero sí que durante un tiempo durante muchos años algo había que hacer y yo elegí esa esa opción cuida al toro cuida al toro me parecía bastante mejor me parecía bastante mejor opción para para ayudar a la gente claro que sí y al final la búsqueda de trabajo no me veas tío no me veas no me veas no me veas el tener trabajo en la vida es bastante importante bastante importante luego oye trabajo la salud cosas así son cosas que no me digas que me ha visto el toro tío venga hombre de que vas de que vas de que vas si estaba un kilómetro y medio tío si estaba un kilómetro y medio oye que estoy es que está ahí el jefe ya que estoy antes de irme porque hay dos aquí porque hay tanta gente aquí si aquí solo suele haber un tío que ha pasado aquí aquí ha pasado algo aquí normalmente solo hay un tío pero porque hay tanta gente ahí uy madre mía se ha bugueado esto eh se ha bugueado esto vuelve otra vez que no quiero que nos vea el toro ahora entramos por el medio ahí suele haber dos bueno suele haber dos tíos además de espaldas madre mía chiche acabo consigo la habilidad de la moto a mi hermano que recién empezado le ha tocado pero no tiene la moto pero yo que llevo hoy ocho meses y tengo la moto pero no la tengo pues siguiendo los bosques tío lo mejor es bueno vente a la granja porque en la granja dan revistas vale y esas revistas pueden ser de bosque con lo cual te puede ayudar a conseguirla antes pero para conseguir la habilidad de moto no hay secreto ir a los bosques hasta que la consigas vale hasta que subas la habilidad y te des la ten aún no se la darán antes a tu hermano ha tenido suerte se anda pronto tú tienes mala suerte te la están tardando más pero bueno como me pasa a mí con el bolsillo extra a mi me faltan como 5 habilidades de aprender de la zona de cantera y todavía no he aprendido la de bolsillo extra así que Roddy y Chicha siempre estoy y siempre haciéndote compañía y lo sabes lo sé lo sé lo sé y haciendo esos memes que te gustan buh a mí me pasó vamos esto es un bugazo en toda regla o algo así porque es la primera vez que veo desde que está la comisaría que pasa esto así que esto ya lo habíamos limpio nos falta el de arriba vale pues iremos directamente arriba aunque estaba el jefe ahí en medio pero bueno al jefe le mataremos por aquí en medio veis lo que os digo ahora como está el jefe ahí y está quieto no está ni patrullando ni nada vale pues nada nos vamos a poner aquí un par de armas que están en medio desgastadas como por ejemplo estas dos y ya está nos los mataremos por aquí ven aquí guapo veis y ahora el no tener este aquí en medio nos va a facilitar un poco las cosas muérdele Linda Linda se ha cansado ya ha dicho que que fin de semana ya para Linda que no muerde más ya que ya bastante ha mordido ya ahí está Oscar España 6 Croacia 0 se merece unos bits ay gracias pues no lo he visto no lo he visto no lo he visto sé que jugaba hoy pero bueno pues enhorabuena enhorabuena España y a los aficionados españoles yo soy español también así que pero enhorabuena enhorabuena sí señor Croacia que es un rival difícil es un rival ahí duro no sé si al ser un partida y amistoso y tal llevarían ahí a todos los a todos los buenos pero tiene un gran equipo Croacia perdóname la que nos lea porque la que me descuide me escupe este y me rompe la ropa porque está la ropa prácticamente destruida vale aprovecho veis aprovecho a gastar armas que que es que no me caben las tendría que tirar vale este tipo de armas y bueno así de esta manera veis esta es un poquito más rápida y le podemos dar tres golpecillos ahí con el batte no más riesgo a lo mejor podría darle tres pero con el asolador es mejor no arriesgarse dar un golpe de menos vale para que no te escupa y aún así ojo que en algún momento me puede escupir porque encima esto tiene tan tan poco rango que tengo que estar muy pegado uff que la agafo venga ahí vamos 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 venga que no le queda nada al hoyo al hoyo vale objetos varios pues a la siguiente bolsillo seguro suerte ah carmen toribio por ahí quien decía por ahí subcampeón del mundo si si poca broma poca broma así que hice un saqueo tenía 50 revistas de zonas y nada del bolsillo extra carmen toribio ah vale vale le acabo de leer eso que no lo había que no lo había leído ¿cuántas habilidades de cantera tienes? pues tengo me faltan ya digo me faltan creo que 6 me falta para aprender una vale mira me falta una aquí y dos 3 y dos 5 y esta 6 me faltan 6 pero una ya una ya tengo para aprenderla luego si queréis al final la aprendemos chicha no es amistoso oficial de la web fanatio league ah verdad verdad una nueva competición es verdad es verdad es verdad es verdad tienes razón tienes razón tienes razón y lo di el otro día y mira y aún así se me va gracias Oscar gracias por recordármelo porque madre mía el fútbol para quien lo quiera teniendo directo el chicha no hay nada mejor mal BSP eso también es verdad eso también es verdad yo hombre me gusta el fútbol pero bueno lo veo últimamente veo bastante poco en los últimos años veo bastante bastante poco a ver aquí vamos a poner un arma que esté un poco mejor yo creo porque aquí va a venir bastante gente yo creo están todos pegadísimos yo esta gente de verdad no sé de dónde esta gente no sé dónde ha salido esto no era así esto no era así y es un fastidio porque ahora voy a poner el cofre vamos a tener que bueno en fin no es que me importe demasiado pero pero oye esto no esto no estaba en el contrato lo metemos aquí a este nos cargamos al otro doble a este le daremos unos tiros y ya está lo quitamos de medio y fuera tampoco pasa nada no es súper grave pero oye esto no estaba mola la hoz mola bastante la hoz está súper guay que las modificaciones se vean ahí en el personaje eso está guay eso está bastante guay oye como corre este gigante ¿no? corre más de lo normal lo que parece a mí creo que a esta pistola le queda alguna bala sí sí le quedaba una bala y ya la apuramos la dejamos la demás la dejamos para reciclar por supuesto ahí estamos ya que voy para arriba ahora me llevo el cofre y ya está ya vamos venga a caminar a directo buscando el bolsillo extra hombre Nahuel podría hacerlo pero tú ten en cuenta que limpiar una zona roja entera voy a tardar como media hora ¿vale? y una zona roja entera me va a dar un 15% no menos un 15 no me va a dar un 12 para hacer una obtener solo una habilidad ¿vale? tendría que hacer como unas 8 zonas rojas 8 zonas rojas serían 4 horas o sea solo 4 horas de directo nada más que por una habilidad y en la zona roja sería una locura si no lo pones si tarda nada menos si si dijeras en 2 horas obtienes todas las habilidades que te faltan sin problema o 3 horas venga perfecto pero es que tardaría 4 horas para una sola habilidad así que chicha ¿cuál es el arma más rápida de cuerpo a cuerpo en last? ¿cuál es la más rápida? antes de que no se modificaran era la katana pero ahora mismo con las modificaciones tendría que verlo tendría que verlo si hay algún arma más rápida y el machete full modificado a velocidad sería más rápida tendría que verlo no te he contado las modificaciones todavía no te lo puedo decir ya lo dejamos por aquí ya que subo me lo llevo ¿veis? este sí que está bien pero en el otro lado habían salido ahí un par de paletos extra y un y un bicho de esos ahí que no no tenía sentido que estuviera ahí vale vamos a matar a este primero estos sí que podéis llamar a este solo os recomiendo que vayáis aquí de frente y agachado para que solo vea a él vale le matáis tranquilamente con lo que sea no tengo pantalones vale ponemos la sierra nos ponemos la pistola habrá que ponerse a la otra porque esta sola no nos va a llegar tomamos un par de latitas golpecito por la espalda ahí está vale hasta ahí vale matamos a este y Santa Pascuas vale ahora sí abrimos aquí nos vamos a preparar el arma ahí las latas venga chicha como recomiendas mejorar los muros un saludo depende del tipo de base que tengas también claro yo y también depende eh depende de cómo sea de grande tu base de muchas cosas vale de muchas cosas yo por ejemplo empecé pensando en hacerme un cuarto en el centro de la base vale donde tengo los objetos más preciados de nivel 4 pero luego dije si es que nadie en ningún saqueo me ha pasado de la segunda pared digo pues prefiero hacerme desde fuera hacia adentro mi base es tan grande que es casi imposible llegar hasta el centro del todo vale es casi imposible entonces dije voy a empezar por fuera vale tardaré mucho más pero una vez que lo tenga a no ser que saquen luego ya la sierra o lo que sea va a ser inexpugnable así que lo preferiría hacer así pero depende si tu base no es muy grande pues recomiendo eso que empieces de dentro hacia afuera tragas un pequeño cuarto de dentro y lo vayas ampliando el martillo más rápido el martillo pues puede ser no me acuerdo de la velocidad del martillo ostras como los odio tanto es que yo los martillos ya sabes que desde el principio del juego me he dedicado a borrarlos entonces no lo he tenido en cuenta el martillo puede ser puede ser la cuchilla de carnicero y palanqueta unos 7 puede ser también ah claro si la catena tiene unos 5 o algo así puede ser mira la palanqueta tiene unos 6 y el cuchillo de carnicero bueno este tiene unos 7 pero no sé si tiene alguna modificación o algo puede ser que sea el cuchillo de carnicero o algo así puede ser quédate al lado del cobertizo hasta que se abra a mi se me ha abierto el 100% de las veces pero ese 100% rover cuantas veces son vale porque si el 100% de las veces son 100 veces está bien pero si el 100% de las veces son 2 meh yo puse todos pinchos para que no me rompan los muros los pinchos te los rompen igual Ivancito los pinchos se rompen igual igual yo puse pinchos al principio cuando no se podían romper y ahora los tengo porque para romperlos tienen que hacer más ruido todavía pero bueno para el problema de dividir la moneda se ha que finalizar tarea en los ajustes del móvil yo uso ese bug con el botón home ahora para saltarlos finalizar tarea en los ajustes del móvil ostras pues habrá que probarlo ¿no? habrá que probarlo si el cuchillo modificado diría que más rápido puede ser pero ya la modificación ya digo solo puri no tengo idea chicha tengo un problema con mi cuenta no puedo conectar mi regreso con mi cuenta de Google Play para poder cambiar y por regreso un disponible a otro pues escribe a Kefir ahí no puedo es que yo ahí no puedo hacer nada tío no puedo hacer nada no hay manera de poder hacer nada escríbeles a Kefir y a ver si suerte te lo soluciona ¿cuándo iré directo de Miss? chicha pues esta semana habrá directo de Miss pero no sé qué día no sé qué día chicha hoy pareces un chavalillo muy joven jeje gracias tío muchas gracias bueno esto va a día los señores mayores tenemos depende de dónde nos dé la luz pues revista del bosque de robles a la saca venga me la llevo me la llevo de aquí de momento no voy a llevar nada más si quería ver aquí a ver si había revista que está guay aquí pueden dar revista y mira en este caso ha venido ya voy a talar el roble ya que estoy que luego se me olvida Antonio Patino a mí solo me queda la habilidad del bolsillo para tenerlas todas pues si no era buena tío no era buena has farmeado ahí bastante más que yo o has tenido suerte en algún saqueo y te has llevado ahí alguna revista yo me faltan bastantes habilidades y es lo que os digo yo juego lo que puedo pero pero madre mía no puedo jugar todo lo que me gustaría el chicha que es lo mejor que te ha tocado la caja misteriosa lo mejor no tío no me digas que me ha visto no me ha visto vale perfecto lo mejor armas de fuego nunca creo armas alguna sierra alguna cosa así pero pero armas de fuego nunca vale aquí estamos en la misma vamos a ir con esto vamos a comer un poco y venga a ver yo siempre lo hago del granero pero por hacer la gracia pero pero ya te digo yo que no funciona yo he visto alguna vez que me quedo aquí en el granero y no se ha abierto el granero madre madre aquí la liamos aquí aquí morimos mata tío mata a ver tío no pegues al paleto podrido pega al lobo que nos revienta como venían los lobos tío malditas alimañas venían a ir a comerme las tripas vale como vais vosotros se ha abierto el granero o no se ha abierto el granero mirad ahí está el perro si se ha abierto el granero un bloque de gente aquí más gente que la guerra tío ahora te leo tío ahora te leo ahora te leo muchas gracias Oscar ahora te leo dame un segundo que hay aquí mucha gente no no sois mucho vosotros o que no traéis familia o que pasa esto me revienta en la ropa me revienta en la ropa en cero coma voy a salir voy a ponerme pistola o algo así para matar a los dos primeros o algo así porque si no esto es una locura esto es una locura así aprovecho y te leo a ver Oscar nos dice los guapos como el chicha Torres, David Arrieta y yo mejoramos con edad como el buen vino bueno yo guapo guapo no he sido nunca así que con la edad no creo que por mucho que mejore no creo que vaya la cosa a cambiar demasiado pero bueno como siempre como siempre han dicho este es simpático que es sinónimo de feo pues eso a lobo parte chicha si no yo estaré presente las 4 horas hombre Nahuel Perfus yo creo que sería un poco rollo estaba haciendo directos de 4 horas de ir a la zona de cantera lobos 0 chicha 2 Javi Munguía tío muy buenas que tal que tal gracias por pasarte monstruo número 1 titán mastodonte ay aún no termino la radio si no con gusto mira por ahí alguien acaban la radio chicos acaban la radio acaban la radio si por ahí el identity 5 es para móvil es como de badayla lo que pasa es que a mi ese tipo de juegos en el móvil se me dan bastante mal como el PUBG igual bueno a ver los shooters no es que sea un experto pero el shooter en el ordenador me defiende un poco pero en el móvil ya lo he visto que soy bastante malillo me tengo que practicar mucho y me pasa un poco igual también con el con los juegos esos como el de badayla que se me da bastante mejor en tampoco que se me de super bien pero se me da bastante mejor en el en el PC que en el móvil bastante bastante mejor no se tengo los dedos muy gordos como morfillas o algo yo no se cual es el problema ahí que que se me da un poquito peor me gusta también me gusta pero bueno pero que paso me fui 5 minutos y esto es un caos lleno de frenéticos ya te digo macho frenéticos y paletos y de todo esto es una maldita locura mira voy a poner la pistola esta para pegar unos tiros primero y luego ya nos ponemos en la chuela esta con el bolsillo extra sería bastante mejor pero bueno a ver si puedo llamar a unos pocos que te queda mira no hemos llamado a todos hemos llamado solo uno cuidado al toro quería pasar por ahí toro que te parece puedo si gracias vamos a ver si llamamos a alguno más vengan aquí chicos una caja me han puesto ahí en medio tío esa caja donde ha salido esa caja no estaba esa caja no estaba ahí ya lo voy avisando yo que esa caja no estaba ahí me sigue el toro me da igual ahora ya me da un poco más igual porque ahora ya hay menos gente me van a reventar la ropa también pero bueno ya es otra cosa venga me voy a morir ahí me empezaba a morir vamos vamos que se está liando que se está liando y que viene mucha gente hola venga ahí estamos brrr ah no limpio la zona de la derecha se me había olvidado la de arriba de la derecha verdad si por eso hay tantos y por eso los lobos se me haya pasado una pero bueno al final los al final los gracias Oscar tío si lea la ley la acabo de leer la acabo de leer si si hice un ritual de agacharse y por eso soy tan joven alba yo la primera vez que te vi fue en las noticias del día del orgullo friki madre mía madre mía que locura mal y SP madre mía no está mal no está mal chicha no digas eso eres muy guapo no serás tú mi madre no serás tú mi madre no serás tú ¿por qué no recoges el cachorro chicha? no se me va a dar tiempo a recoger todo ahora lo recojo no te preocupes voy a llevarme lo que pueda lo que me quepa vale para la granja para llevarse todo hay que hacer dos viajes por lo menos vale por lo menos dos veces chicha el cambio de sexo en el búnker como no te olvides de cambiar nunca reinicio y aparecí muerto en la casa legolas te recomiendo que en el búnker no cambie de sexo porque está fallando vale el cambio de sexo en el búnker está fallando hay mucha gente que se le queda colgado vale así que chicha si vas a la zona roja sube más rápido para conseguir bolsillo extra hombre en la zona roja hay más cantidad de cosas que hacer con lo cual no es que suba más rápido que en un viaje subes más porcentaje vale más rápido no lo sé no lo sé si más rápido pero sí que es cierto que más cómodo porque limpias toda la zona luego le dejas ahí en modo automático que limpie toda la zona él solo y durante mucho rato estás subiendo porcentaje sin hacer nada así que no sé si es más rápido pero está guay mamá del chicha si es que alguien está diciendo por ahí que soy guapo digo pues eso solo se ha oído a mi madre así que no soy yo tu mami vale venga vamos a llevaros al cachorro aunque creo que es de los creo que es macho y es que los machos de momento los guardo pero no los intercambio a ver te veo el collar sí veis lleva collar azul con lo cual es macho tengo muchos machos los machos no los estoy abriendo en general en la granja me están dando todo machos todo 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 absolutamente machos así que chicha yo tengo 37 años si me encuentras trabajo en España prometo cocinar y darte masajes a diario en el chis bueno trabajos hay en España aunque hay mucho paro trabajos hay lo que pasa es que hay trabajos muchos trabajos de poca calidad muchos trabajos muchos trabajos de poca calidad mal pagados muchos trabajos de poca calidad así que si trabajo hay pero oye solo tengo dos de ah no vale el roble digo quiero ver lo que hay en la caja quiero ver lo que hay en la moto y ya nos iremos a la comisaría por aquí queda más gente y además quiero matar a esta gente a los flacuchos ven aquí ven aquí guapo ven aquí ven aquí madre mía que nos quedamos sin arma tú que nos quedamos sin arma corre corre venga bate de beibol a ver si queda alguno más aquí por matar si no ya me los llevo abajo para abrir los cofres vale no me voy a poder llevar todo pero por lo menos lo veo aquí ya no queda nadie más solo gorditos comemos un poco para recuperarnos la vida que ya estamos en 116 de máximo de vida estoy cerca ya del máximo que son 120 vale y bueno por lo menos antes de irnos si que quiero aunque luego ya vendré yo por mi cuenta a recoger todo pero si que quiero ver que ha salido ahí me quiero llevar el plano me quiero llevar bueno si como dice por aquí mal pagados que no te pagan suficiente para lo que sufres pero no solo para lo que sufres porque ya no ya no cuenta solo lo que trabajas para lo que te pagan sino lo que cuesta la vida en ese país vale porque si a ti te pagan 500 dólares pero vivir en total te cuesta 200 pues no es tan mal pagado vale realmente o del todo vale o bueno están mal pagado pero pero puedes vivir bien vale porque vivir te cuesta mucho menos de lo que ganas pero sobre todo mal pagado porque la vida no es barata y no cobra mucha gente no cobra suficiente para un toro aquí tío en serio mucha gente no gana suficiente casi para llegar al final de mes así que a eso me refiero más con mal pagado que con otra cosa que con otra cosa vámonos desde luego lógicamente también hay que compararlo con otros países porque ahí ves también la riqueza del país o no pero sobre todo lo que más cuenta es lo que a ti te cueste vivir y lo que tú ganes es que eso es lo más importante así que vale corre 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 están todos súper cerca no me va a dar tiempo a abrir el no me va a dar tiempo a abrir el depósito lo estoy viendo venir no me va a dar tiempo a abrir el depósito lo voy a abrir aunque tenga que cambiar de sexo el perro ya me lo llevaré quiero ver que hay aquí por lo menos vale no hay acero no hay no hay depósito de la moto aunque bueno me da igual pero bueno siempre mola verlo lo que hay piezas de motor más piecitas de motor y a la otra vuelta recojo a ver que recojo porque realmente realmente lo que quiero pillar en la revista el plano y poco más vale el resto ya me lo llevaré esto lo voy a borrar porque esto sí que los borro tengo de sobra esto lo podemos juntar aquí así nos podemos llevar tres cositas tres cositas vale perfecto venga para esto no hace falta darle tanta vuelta porque esto sí que el cofre ya está abierto pero bueno por lo menos el plano para ver si está repetido la revista a ver si hay algún arma de fuego o acero o algo así suele haber cobre suele haber lingotes de cobre lo que suele haber aquí vale eso sí que me lo quiero llevar aunque ya digo tengo un día todavía hasta que se reinicie así que esta noche o mañana vengo por ello no te abro ese inventario vale me llevo esto me llevo esto aprendo la revista me llevo esto ostras no hay cobre tío no me lo puedo creer ni cobre ni acero buah que decepción me han encerrado me han encerrado tardamos menos así de salir tardamos menos así de salir madre mía se huele a muerte se huele en todos lados están igual chicha acá en Chile no estamos en crisis se ve bien y ve bien pero nuestro vecino lo está pasando bastante mal sí sí en todos lados juecenabas eso es así así que hay que trabajar mucho yo bueno por suerte llevo trabajando muchos años nunca he parado de trabajar desde que empecé a trabajar hace muchos pero muchos años de verdad hace muchos años empecé a trabajar nunca he parado y por suerte nunca me ha falto trabajo nunca he tenido un super trabajo no soy rico no vivo en una mansión ni nada así pero bueno puedo vivir gracias a la cantidad de años que llevo que llevo trabajando así que pero pero bueno requiere mucho esfuerzo y trabajo claro que sí veremos a ver ahora ¿no? que el nuevo presidente de México a ver qué tal las cosas si mejoran para para el pueblo mexicano y tal es una un pueblo rico en muchas cosas en cultura en muchas cosas y a ver si acaba siéndolo también en muchos otros aspectos también pero pero sí sí oye a ver qué tal a ver qué tal no sé no sé qué tal será este este nuevo presidente porque no estoy muy al tanto de la política internacional pero veremos a ver veremos a ver bueno me ha tocado una latita de estas que me mola me mola la bebida energética para guardarlas uno de estos que ya tengo que eso sí que me da pena nos han dado una K47 y la pena es que no me han dado a cero que era lo que quería veremos a ver si luego en alguno de los sacos hay algo de cobre o algo así el edus si chame sacaron una muela tío pues aguanta aguanta que que eso a veces bueno a ver te han puesto anestesia lo que sea a veces no duele pero el dolor de muelas a veces duele un poquillo chicha es como el último baúl que me tocó no me tocó ni cobre ni el baúl azul es verdad es que javi monguilla ¿cuánto estará directo? titán pues tenía pensado estar como una hora y media más o menos llevamos 50 minutos pues calcula unos unos 40 minutos más más o menos más o menos lo vas a resubir a youtube sí siempre tt2440 siempre lo resubo siempre siempre la pena es esa la cero yo ahora mismo lo que quiero es a cero a cero a cero a cero bueno en planos también por supuesto pero bueno chicha ¿no te acuerdas de la mansión youtuber? sí bueno sí efectivamente vivo en una mansión youtuber pero bueno ya visteis la foto de la mansión youtuber de aquí un par de años vivirás en una mansión youtuber ya ves ya ves tío pues como no me cuela de ocupa o algo así lo veo complicado así que yo solo he parado de trabajar un mes desde que salí del colegio y fue para hacer un curso chicha por suerte me ha ido bien pues sí la verdad es que sí hay que tener suerte de que no te pare de que no pare pero bueno luego hay que también poner esfuerzo que no solo todo es suerte es decir que mucha gente dice oye que suerte tienes que tienes trabajo pues sí tengo suerte que tengo trabajo pero también llevo trabajando pues más de 20 años así que sin parar ni un solo día no he estado nunca en el paro llevo más de 20 años seguidos trabajando así que creo yo que está bien está bien que me toca jubilarme ya la lata te regenera toda la energía pues no la he probado López Agustín pero me ha dicho la gente que solo recupera la mitad solo recupera 50 yo no lo he visto pero me lo ha dicho mucha gente así que me fío así que te cambio a 0 por 2 piezas de motor chicha pues mira yo te lo cambiaría te lo cambiaría tranquilamente yo las piezas de motor ya tengo las 200 que me van a hacer falta para el todoterreno de hecho el todoterreno es muy probable que le reduzcan el coste y a lo mejor en vez de 200 piezas de motor solo te pida 100 no lo sé no lo sé pero tened en cuenta que yo para reunir las 200 piezas de motor está un año para reunirlas entonces pues a lo mejor lo reducen para que la gente no esté un año para conseguir el todoterreno aunque ahora eh si Roddy si empezaste muy joven tienes 25 ya 20 currando claro que si empecé a los 5 años Javi Munguía tío empecé a los 5 años a trabajar aunque si que es cierto que ahora se consiguen más piezas de motor que antes vale al principio el juego se tardaba más en conseguir las piezas de motor ahora con los 3 cofres del bunker alfa la granja la comisaría bueno la comisaría no dan piezas de motor pero bueno muchas cosas en muchos sitios te dan ahora cosas así que no está mal no está mal prejubilación yo llevo 10 que salvo madre mía no te queda nada no te queda nada macho 10 años madre mía no te queda nada que esto que es por cierto cuerda de aramida que nombre a ver si me van tocando ya las que me faltan macho porque no te creas que me faltan hombre me faltan todavía bastantes pero pero joder vale que más tenemos aquí gasolina hay que dejar latas y estas mierdas aquí vale vamos a dejar el roble esta ya me la voy a llevar el bate de bíbol igual ya me lo llevo para para gastarlo vale a ver voy a dejar las cosas para reciclar cuánto le queda esto 13 minutos vale no lo vamos a poder poner ahora algo para reciclar pero bueno cosas para reciclar ven aquí vale estas latas que van para reciclar estas pistolas que ya están medio gastadas también aquí las guardo y luego ya las voy reciclando poco a poco algunas cosas ya las tengo que acabar a veces borrando pero bueno de momento vamos tirando bien vale vamos a ir dejando aquí nada más no venga vamos para arriba a dejar las cosas no vamos a ir a la comisaría a la comisaría intentaremos hacer dos viajes vale uno así a lo normal vale a lo normal por así decirlo y otra para limpiar la comisaría y otra para las soleadas vale vale esto lo dejamos aquí para cuando nos lo podamos llevar esto aquí esto aquí aluminio aluminio no me caben las placas de aluminio pues mira sácate esto de aquí que quiero hacer más placas vale aquí hemos estado haciendo tornillos clavos no sé para qué porque clavos tampoco me hacen mucha falta la verdad vale a ver si puedo meter este martillo por algún otro lado no aquí no nos cabe tampoco esto igual esto igual sí que lo puedo poner ahí está aquí que falta hierro vamos perfecto 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 tío perfecto gastando hierro sí señor que no sé qué hacer con el hierro ya venga ahí para adentro no sé qué hacer con el hierro vale ahí a cero vale vamos a dejar en su sitio bueno en su sitio más o menos su sitio las latas mira ya tengo 5 latas 5 latas tengo ya no está nada mal y perrito pues aquí te vamos a dejar no sé dónde poneros los perros son machos los machos no los abro los perros machos no los abro porque tengo muchos machos y para no poder cruzarlos tener que alimentarlos así que ¿por qué va con tanto lag? en la base va con lag porque bueno la tablet que uso no es que sea un súper potente y es que en la base hay muchas puertas vale entonces cuando juegue con un dispositivo un poquito mejor pues nos irá un poquito mejor pero mira pues aquí perfecto me llevo una de estas vale no sé cómo andamos de ropa mira las potas me van a valer me faltaría me voy a llevar esto igual me llevo esto y me voy a llevar una pechera también voy a llevar una pechera por ahí medio desgastada por ahí medio roída por el paso de los años me coloco esto bueno ya voy haciendo voy haciendo hueco a la ropa que es que hacía nada no me cabía la ropa bueno si no tengo una no pero no esta llévatela también si no veo ninguna así súper desgastada me llevaré me llevaré esa mira esta está un poquito desgastada por lo menos mira esta también perfecto yo creo que con estas me debería llegar por lo menos para lo que queremos hacer vale perfecto el AK-47 lo dejamos de momento me llevaré otra pistola más aunque no sé si me va a hacer falta o no me llevo eso me llevo eso dejamos la comida me llevo uy la comida el hacha perdón voy a pillar otros más de comida latas a ver si me la voy quitando de encima que luego hay que reciclarla que luego hay que reciclarla si no te creas tú que un poco de más sierra así que había que llevarse alguna más tengo alguna más por aquí pero bueno yo no tengo un solo audio porque ya me sé de memoria la base del chicho y me imagino lo que hace la salping la verdad que sí lo que lleve mucho tiempo pero bueno a ver si hago a ver si hago pronto a ver si hago pronto el plano el plano de la base que quiero hacer un planito así que pero bueno pero bueno chicha que haces hoy como que cago hoy gams llevo hoy llevo todo el día sin parar tío sin parar desde las 5 y media que he levantado sin parar pero bueno ya cuando he acabado el directo pues sacar a Coco a sacar a mi perrito a que de un paseíto por la noche ahora y y a dormir y a dormir que mañana hay que volver a levantarse a las 5 y media y así en todos los días hasta que me pueda jubilar el bate no lo voy a modificar que las modificaciones que tengo no me gustan pero sí que hay que llevarse algún arma más que eso lo tenemos fuera vale perfecto de momento para la primera oleada de la comisaría me vale o sea la primera oleada la primera ya sabéis limpiar limpiar toda la parte exterior de la comisaría todo eso venga llévate aquí un par de bate de viejos de esto a ver si lo voy gastando ya vale 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 voy a llevar esto y una pala hay algún momento en el que se apuran un poco no tengo aquí agua no tengo ganas de ir a donde tengo el agua si no hay me da igual nos vamos así y ya está si no pillaré el correo vale vámonos chicha enseñaros tus modificaciones recuérdame luego Pocuner cuando vuelva tío si quieres pero bueno yo quiero acabar todas las modificaciones quiero hacerlas todas yo quiero hacer todo 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 lo que haya en el juego quiero tenerlo quiero hacerlo quiero completarlo así que te jubilas y luego tu dinero de la subida social no te lo da o te lo quitan ya te digo yo cuando lleguemos nosotros a viejos y nos jubilemos veremos a ver si nos podemos jubilar o te dicen aquí no queda dinero así que usted o sigue trabajando o ya verá usted lo que hace así que chicha chicha en el modo protocolo recomiendas hacer algún piso o solo ir por el ciego en el modo protocolo lo más rentable lo más rentable es hacer el ciego el camino que despejas hasta el ciego y el ciego vale eso es lo más rentable si tienes prisa por conseguir cosas especiales como el lanzagranada la scar cosas así hazte si quieres algo más pero no renta en cuanto a armas y cosas así no renta vale no renta si que es cierto que si eres una persona que tiene muchas armas mucha armadura mucha comida mucha tal puedes aprovechar y gastarlo ahí aunque no te rente intercambias todas esas armas que te sobran lo que sea tal en el modo protocolo y las intercambias por pues lanzagranadas acero un diseño especial para la moto cosas así que te pueden tocar vale cosas especiales vale pero si hablamos en rentabilidad de armas armaduras cosas así no es rentable nada más que ir a hacer el ciego y ya está yo te dije que te puedes jubilar por trabajo de salud a los 55 yo te digo yo Roddy que no ya te digo yo Roddy que no que en mi trabajo se está jubilando la gente pues eso a los 65 años y gracias y ya veremos a ver cuando llegue yo ya veremos a ver ya veremos a ver a qué edad ya veremos a ver si no es a los 67 a los 69 a los 71 a los 90 o ya veremos a ver vamos a darle caña porque el perro creo que le queda poco le queda poco tiempo para mira que guapo le queda poco para de alimentación me refiero a ver si puedo abrir y agacharme antes de que me vea vamos bien bien eh dale chicha vale venga linda dale ahí este como se cura me voy a acercarme y pegarle le dejo a linda que se lo coma vamos linda ahí está que maravilla estoy encantado con el amigo leal no se como ha podido vivir todos estos años sin el amigo leal madre mía que locura que compañero que compañero tío venga ahí parece que no pero oye poca broma venga ahí está golpecito aquí este le mata a morder de aquí a ver si acerca de aquí acércate bueno te mato aquí si me pegas me pegas una arma más larga le puedo pegar así que nos pegue y si hay algo lo podemos lutear por aquí Oscar al paso que vamos nos jubilaremos a los 80 sí tío ya te digo a los 80 con suerte ya te digo yo que a los 80 con suerte venga ven aquí muerde ahí espérate que este corre un montón muerde ahí y dale unos tiros también no quiero que se cure ahí ya baja la velocidad y a linda se lo puede comer ahí fácilmente vamos linda muerde los tobillos los tobillos los tobillos pero hombre es una pena es una pena que por la mala gestión de los gobernantes al final te tienes toda la vida trabajando a ver yo empecé a trabajar los 18 años o algo así o antes y compaginándolo con los estudios obviamente pero pero fíjate si empecé vamos a poner con 18 años si cuando llegue a 68 por ejemplo llevaría 50 años trabajando es un poco triste que lleves 50 años trabajando y te digan no no pues oiga todos los impuestos que usted ha pagado nos los hemos fundido porque no hemos sabido gestionarlo pues no lo hemos gastado así que usted va a seguir trabajando sería un poco un poco triste un poco triste pero así es así es así es la vida la vida pues no es fácil botas que no tengo pero vamos a hablar de cosas alegres porque madre mía si no así no le muerdas ven aquí muerda a estos muerda a estos la comisaría la verdad es que se hace en nada en 5 minutos lo que es la comisaría entera en 5 o 10 minutillos lo hace si eso que estamos llevando pues eso armas malas no se que no se cuantos se hace bastante fácil pero vamos lo más atractivo de la comisaría voy a saber lo que es las oleadas ay mi perrito que se está cansando venga muérdele ya que estás ya que te pones o muérdele venga venga que son 2 linda ayúdame que son 2 ayúdame 2 contra 2 ahí está esto está más igualado ya esto está más igualado fijaos veis que está haciendo 5 de daño os fijáis que está haciendo 5 de daño ahora eso es porque la comida se ha gastado vale con lo cual ya no me están dando el bonus uy va que este se ha levantado ya no me están dando el bonus de los perros vale el perro se queda contigo vale no se va pero pierdes el bonus vale chichando hay un masticador y 3 oficiales puedes abrir la puerta y llamar de fuera a los oficiales y luego vas a por el masticador vale no sé que te refieres ahora mismo que estoy un poco perdido anda les importamos a nuestros representantes ahora solo somos números pues si claro que si somos números pero somos ceros a la izquierda que es lo malo porque si fuéramos números importantes ni tan mal pero es que somos ceros a la izquierda es lo peor zombie explosivo este me ve no sé perdón zombie explosivo oficial zombie vale la ropa chicha la ropa la ropa vale aquí sierra no quiero estar mucho con este así que vamos a dar unos tiritos y ya está para que no se cure además la ropa ya va de aquella manera venga fuera ah no este hay que darle desde aquí si le quería dar golpe por la espalda fijaos que parece que hay que darle por el lado derecho no por el lado derecho os ve le quería dar golpe por la espalda por aquí por el lado izquierdo si no no vais a poder darle golpe por la espalda venga ahora sí esto lo sodio esto es oficial Tommy que tiene reducción de daño chicha como puedo saber el ID de mi cuenta de las de on Earth en el inventario en el inventario creo que dejas pulsado no me acuerdo creo que dejas aquí pulsado aquí arriba donde pone inventario no sé qué no le voy a dar para que no salga que no quiero que salga mi número de ID pero sí en el inventario no sé en el nombre no sé en el nombre no sé aquí en el nombre espérate creo que es en el inventario dejas pulsada la pantalla o algo así no me acuerdo que alguien que se acuerde lo diga porque yo hace tanto que no lo hago que ya ni me acuerdo pero es algo así es algo así a ver este ya lo vamos a preparar esto y esto toma toma en el lomo pasa a mi despacho pasa a mi despacho que te voy a dar aquí en el lomo oye pues mira aquí detrás de la mesa de detrás de la mesa se le pega guay se le pega guay detrás de la mesa sí señor qué cruz qué cruz tú que me das otra perfecto estas las voy a recoger que luego se me olvidan oye que estoy aquí me voy llevando todo en el primer viaje ya que estoy aquí voy a llevarme todos estos cajones por si acaso Robert me gusta ver al chicha porque no solo habla del juego sino también de otras cosas apuesto que si le pregunto por qué no ama mi cruz se lo sabrá hombre no sé de todo pero sí que me gusta informarme de todo y tener opiniones y tal hombre no se puede saber de todo en la vida pero bueno sí me gusta estar enterado de bastantes cositas y me gusta saber me gusta leer me gusta leer el periódico me gusta ver las noticias me gusta con el poco tiempo que tengo pero bueno en mi trabajo lo que puedo hacer es oír la radio para noticias normalmente la radio como estoy mucho tiempo conduciendo pues la radio es lo que puedo pa 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 a esta hora la cadena chicha ser de las noticias económicas pues sí tío de cada día hay una cosa bueno no voy a estar recogiendo cosas porque no me van a caber así que es tontería esto 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 hay que matarlo primero voy a jugar un ratillo las de oner mientras veo un directo de las de oner es así en la vida pues sí oye pues es buena vida esa no te creas es buena vida a mí yo firmaba eso ahora mismo así para los restos de mi vida el chicha ¿os gustan los imanes de nevera? sí 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 siempre suelo tener algunos yo colecciono tazas los imanes no es que los coleccione pero sí que tengo bastantes tengo bastantes en la nevera siempre que vamos a lo mejor a algún lado por ahí de viaje o lo que sea muchas veces algún imancito si nos traemos o la madre ni novia así que muchas veces nos trae ella viaja bastante más que yo lo cual es fácil porque yo viajo bastante poco sí que nos trae a veces algunos imancitos de nevera y tal vamos no soy un fanático que sé que hay gente que es fanática de los imanes de nevera que le encantan pero sí bomba bomba vale aquí me han dicho que puedo llamar primero a los otros y luego a este yo a este prefiero darle golpe aunque veremos a ver porque no tengo armadura veremos a ver voy a hacer una cosa es que paso si no esto va a ser una va a ser una locura a ver yo esto suelo pegarle golpe triple a este y vengo por estos me imagino que te referirías a este antes luego nos tiro porque sin bolsillo extra hay que estar cambiando va a ser complicado por lo menos para quitarme algunos este mamón es que le odio muerte déjame en paz dejadme en paz no me peguéis por favor a ver si me da tiempo para cambiar ya de arma y ya le matamos normal por lo menos en este mira te voy a dar con la sierra tío porque es muy pesado y encima no lo ha pegado con la sierra se moría ya paso a riegar que morir aquí si muero aquí es porque quiero porque vamos con el diatro sentido vale pues comisaría limpia voy a aprovechar a dejar algunas cosas bueno no se si me habrá sobre algo útil aquí así que vamos a ver el chiche que es que vea el búnker alfa se trae un imán de recuerdos daría bien pues no me cabría en la base ya no he visto el fútbol hoy partidazo la verdad es que no ya me ha visto Oscar que ha ganado España 6-0 pero no ya va que va no lo he visto tío no lo he visto hoy tiene un día larguísimo no lo he visto mira voy a dejar aquí la pistola así lo que pueda aprovechar lo voy a dejar aquí lo voy a aprovechar la sierra no pero mira la gorra ya la podemos dejar también vale esta pistola la voy a dejar ya gastamos los tiros que podamos dejamos esto dejamos aquí la comida vale lo demás me lo llevo esto lo voy a dejar aquí así luego me lo llevo todo junto así nos hace ilusión ver lo que nos han dado vale vamos a dejar esto que también es comida no lo podemos luego gastar y ya está parte de bíbol y esto no vamos a gastar vamos a traer a más decentes y venga rápido la base y nada hacer unas oleadas yo ya digo me suelo traer habitualmente como la comisaría la vamos a tener que hacer muchas veces cada tres días la comisaría la quiero hacer siempre siempre cada tres días pum 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 me suelo traer unas cuatro pistolas y con eso voy tirando cada tres días me trae cuatro pistolas pum 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 me hago ahí comisaría y fuera Oscar ¿de qué partido político eres o te gusta más? no soy ningún partido político me identifica totalmente porque en todos veo tantos fallos en todos los partidos políticos veo tantos fallos que ninguno ninguno me identifica ninguno me identifica yo tengo ideas bastante claras de lo que quiero de lo que me gustaría de una sociedad un poquito más justa de muchas más cosas de muchos más cambios de que de que se le dieran más oportunidades al ciudadano para que creara riquezas cambios por ejemplo en la política de los autónomos por ejemplo en cosas así que favorecería que se creara más empleo más riqueza cosas así pero cosas más del siglo XXI no del siglo XVI como parece que tenemos a veces en en política entonces no veo no veo un partido que a lo mejor de un partido digo mira me gusta esto pero esto no de otro digo esto me gusta pero esto no es complicado complicado Chicha ¿ya encontraste la camisa blanca de la C2 Prisioneros? sí el primer día en el directo del primer día pillé la camisa así que Chicha hay que aprender y averiguar las cosas no podemos ser los que ellos quieren que seamos no tengo conocimiento de la realidad es así Alain y por eso muchas veces yo os digo que que no os dejéis llevar por lo que los demás piensen ni por las modas ni por nada porque al final estamos en manos no solo de los políticos sino de las grandes empresas al final de los que manejan el mundo que al final los que manejan el mundo pues son eso los bancos las grandes empresas los políticos acaban siendo marionetas de las grandes empresas y por eso siempre os digo que vosotros penséis por vosotros mismos y a veces incluso en cosas tan pequeñas como los juegos por ejemplo si un juego os gusta aunque ese juego tenga 10 años o aunque ese juego ya no lo juegue nadie si vosotros os gusta jugarlo y no os dejéis llevar por anda este juego está de moda voy a jugarlo bueno vale está de moda lo voy a probar vale venga no te gusta aunque esté de moda pues no lo juegues y eso es un ejemplo pequeño de todo lo demás me refiero con eso con la ropa con los teléfonos móviles con lo que sea haz algo porque usa algo porque sea bueno porque te guste por lo que sea pero no porque esté de moda no le veo el sentido a eso al final si solo siguen las modas pues estás en eres una marioneta de del sistema no estoy poniendo un poco aquí radical pero no es que es así bueno vamos a guardar cosas mando una llave ya que estamos aquí donde tengo yo las llaves aquí están cinco llaves vamos a ver de aquí algo más si mira aquí tengo cosas bueno es que esto enseñar todas las modificaciones ya veis tengo modificaciones pues bueno las que tengo lo que voy haciendo de vez en cuando que ya no me caben para almacenar cosas lo que hago es mirar los tornillos estas cosas tal me paso así por las modificaciones vale me las recorro así de río abajo vale y veo si tengo alguna sabes ahora tengo por ejemplo encima tornillos y no se que más que ya no me caben ya no me caben para almacenarlos entonces ves paso por ahí los gasto y ya está y ya me las he quitado las piezas de armas y tornillos que me sobraban me las he quitado así que pienso igual que tú al principio me te van a gustar los métodos de Pedro Sánchez pero estoy en desacuerdo ya con todos es triste si si es que es difícil estar de acuerdo en todo sobre todo en cosas importantes porque mira si si al final un partido político te gusta esto vamos a borrar un partido político te gusta a ver es imposible que el 100% de las cosas que haga te gusten es imposible el 100% es prácticamente imposible si te gusta el 100% de las cosas que hace un partido político normalmente es porque eres una oveja y estás siguiéndole como una oveja vale hay que tener espíritu crítico incluso con los que te representan vale y si hacen algo mal pues hay que decirle y señalarle estas haciendo las cosas mal pero esto vamos a dejar aquí pero bueno si esas cosas son cosas poco importantes pues bueno dices oye en lo importante estoy de acuerdo perfecto en lo importante estoy de acuerdo oye que más le puedo pedir yo lo que quiero estar de acuerdo es en lo importante vale en lo importante si hay pequeñas cosas que no afectan demasiado o tal bueno pero es que si si en las cosas importantes un partido te decepciona no te gusta tal ves que hace cosas mal ahí ya vamos por el mal camino ya vamos por el mal camino vale me voy a intentar llevar pistolas porque el AK-47 y el M16 como todavía no tengo modificaciones que le den estabilidad y falla muchos disparos prefiero de momento hasta que tenga mejores modificaciones llevarme pistolas que lo bueno de las pistolas es que no fallan oye lo bueno de las pistolas es que no fallan me suelo llevar unas 4 pistolas voy a ver si tengo alguna por ahí que esté medio desgastada y la cambio pero yo me suelo llevar unas 4 pistolas que pistolas fijaos estoy ya gastando pistolas me están quedando pocas a ver a ver vale mira aquí hay alguna y como creo que he dejado otra allí esta la podemos cambiar por esta y a ver aquí que hay si alguna ya si me he desgastado nos la vamos llevando vale esto nos vale hay que llevarse una armadura entera y casi me llevaría algo más no me acuerdo que he dejado que pieza de ropa he dejado allí una gorra o que era no es que no me acuerdo a ver botas si os acordáis chicos decidme en el chat que pieza de ropa he dejado no me acuerdo pechera el chicha for president yes we can hombre no tengo yo capacidad para ser presidente del gobierno porque hay muchas cosas que desconozco pero hay muchas cosas que tengo claras y que son a mi me parecen básicas y muchas veces los presidentes del gobierno no las hacen porque están en manos de las grandes empresas chicha para cuando algún emote para que valga la pena la suscripción estamos trabajando en ello estamos trabajando en ello nos vamos a poner Laris y yo en nada a hacer unos emotes super chulos super chulos si señor si 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 dano castillo no te preocupes no te preocupes que nos vamos a poner en breve nos vamos a poner en breve tenemos muchas cosas que hacer en twitch que modificar en twitch y en breve lo vamos a hacer algún día me lo voy a tomar no de descanso sino de decir hoy no voy a subir vídeos una gorra vale perfecto perfecto la gorra ya no me llevo pero si me puedo llevar unos pantalones una pechera y otras botas de recambio por si acaso vale algún día tomar el día y diré hoy no subo vídeos hoy me voy a poner a acabar de configurar twitch acabar de configurar discord cosas así vale así que pero claro todo el día trabajando llego hago vídeos no se que tal llegando aquí las 12 de la noche digo otro día que no me da tiempo de configurar nada así que perfecto gracias gracias chicos gorra chicha como descargo mist mist es un juego de pago y hay que descargarlo a través de steam que es una plataforma de pc vale pero es bastante barato cuesta unos 10 dólares vale si eres europeo pues unos que me costa a mi 9 euros 9-8 euros o algo así bastante barato a ver llevo pistolas llevo esto para esta gente vale hay que modificar todo esto y venga rapidito ya llevamos una hora y cuarto hay que hacer las oleadas a ver que me lo ponga a modificar esto en el banco de trabajo cuida conmigo modifica aquí modifica aquí que rollo lo de modificar armas hay que estarle dando modifica esta 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 la otra maroto el otro ula si esta está aquí si esta tiene silenciador tu me acabo de dar cuenta no 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 que esta tiene silenciador la de silenciador la he guardado para los saqueos de momento como no tengo modificaciones eh todavía así de silenciador buena y no se que tal la he guardado para los saqueos de momento cuando ya tenga modificaciones esas modificaciones de silenciador ya construidas y tal me da igual llevarme unas que otras pero esa de momento pam 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 pim 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 este ya lo teníamos esto también esto aquí esto aquí modifica este vamos a poner este que haga el máximo daño posible vale si que es cierto que tiene un poquito menos de durabilidad pero aquí la durabilidad me da exactamente igual yo lo que quiero es matar zombies rápido y para eso mi amigo el machete con la hoja esta de sierra y el mango de hueso va 10 de 10 vale uy la comida igual nos faltaría vale me voy a llevar que me sobra mucho me sobran latas pero también me sobran me sobran botiquines también me voy a llevar me voy a dar 40 y 40 vendas voy a beber algo y me voy a llevar 20 latas venga que me sobran bastante también las tengo que ir gastando que esta caja aquí la he gastando para que me sigan cabiendo las cosas creo que está todo no me olvido nada chicos ya lo respondiste 20 veces seguro chicha pero ahí te va de nuevo jugaste o jugaste a ese scum pues scum lo he estado viendo vale me está gustando el juego y es posible es posible no garantizo nada pero es posible que lo empiece a jugar cuando vuelva de me voy a ir una semana de viaje a finales de la semana que viene me voy a ir de viaje una semana y cuando vuelva es posible que me planteé subir scum o green hell vale porque green hell todavía no lo he visto vale green hell salió el mismo día que scum pero no me ha dado tiempo a ver ningún vídeo ni nada vale así que intentaré ver a ver que a ver cual de los dos pero scum me está gustando me está gustando hay cosas que no me gustan pero bueno a lo mejor lo traigo a ver que tal a ver si os gusta a vosotros también así que si se corta el directo porque el chicha se lo llevó el gobierno iluminati por sus comentarios en twitch no te digo yo que no no te digo yo que no aunque bueno aquí en españa no suele desaparecer la gente así por sus por sus ideas por lo menos a estas alturas de la vida hace 50 años igual si pero ahora no como se consigue el carbón quemando tablones tío quema tablones de pino y ya está super fácil super fácil super fácil que no te de ganas de mear las oleadas espero que no a la icos 75 porque si no te revientan como te de ganas de mear de verdad no puedes no puedes ni no puedes hacer nada scum es para pc o android es para pc para pc te gusta el nuevo speedrun para ps4 no lo he visto todavía Oscar Azteca no lo he visto todavía vi el otro día que lo que lo estaba subiendo wizak y luzu alguno de los de los youtubers grandes pues esto que te vas a inicio de youtube y te salía ahí en vídeos de estos que están de moda en el momento lo que sea como se llame en tendencias y estaba por ahí alguno no se si de luzu o de wizak alguno si de estos youtubers ya más grandes que lo estaba subiendo pero no lo he visto no me ha dado tiempo a verlo no tengo ps4 tampoco así que pero bueno lo veré lo veré pero no te puedo dar una opinión porque no lo he no he visto nada no he visto nada no se ni de que va si que se pero no he visto todavía si es bueno o que pam 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 que le pasó al juego pues no lo se pam 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 ya regresé de luis bienvenido tío re bienvenido chicha para que sirve la camiseta del prisionero para nada porque no da no da de nada a veces en los anuncios es que se le va la pinza le das a ver anuncios y dice si si ahora vamos no sirve para nada simplemente estética no te da armadura simplemente estética oigo al perro leal amigo leal tío el amigo leal si que se me ha olvidado ostras pues eso si que era importante me dará tiempo ah bueno calla calla que no he gastado la energía todavía que solo estoy viendo el anuncio me da tiempo a entrar si 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 pero mal hagamos un crowdfunding para mandar en la ps4 a chicha yo oye si me mandáis una ps4 bien recibida será pero yo no me la voy a comprar no me la voy a comprar en la ps4 así que no se si la podría aprovechar demasiado tampoco pero bueno speeder en ps4 en la hostia pues ya te digo pues seguro que si si tu lo dices seguro que si pero no lo he no lo he visto no lo he visto lo miraré menos mal tío ah no no si que estoy andando para allá si que estoy andando ya para allá mi caguin mi caguin volvemos en un amigo en un segundo para el amigo leal o que si me deja ver si me deja ver bastantes anuncios para tener la energía si vuelvo en un momento uy tío que cagada no ya no me deja ver más pues nada sin amigo leal me da igual para adentro ala si te ha jugado el state of decay no me acabo de convencer el state of decay cuando lo vi dije no está mal pero luego no me acabo de no me acabo de convencer del todo no me acabo de convencer del todo a ver ahora mismo juegos si traigo un juego nuevo al canal tiene que ser algo que me guste mucho a mi para disfrutarlo yo para que lo disfrutéis vosotros porque si jugo si subo un juego ah si no se que esta bien pero no lo disfruto es que vosotros no lo vais a disfrutar viéndome es que no lo vais a disfrutar así que yo los juegos que traiga los tengo que disfrutar y luego que os gusten a vosotros porque si me gustan a mi mucho pero luego no os gusta a nadie pues también esto debería subirlo porque yo puedo seguir jugando yo solo y no empleo tanto tiempo en hacer los vídeos y puedo hacer vídeos de otras cosas ha jugado fornite creo que he jugado una partida jugué una vez vamos y la subí aquí creo y ya está eso es todo lo que he jugado fornite jefe enigma no me ha llamado demasiado la atención si que es posible que a lo mejor vuelva otra vez a a jugar algún día con los subs o lo que sea tal pero pero no lo sé vuelve al amigo leal por último tiene mucha vencida para la moto me da igual nada dejamos al amigo leal nada fuera sin amigo leal ok volvemos es que es bastante tarde no es super tarde es super tarde es que si no lo me va a dar tiempo hacerlo hoy porque quiero que tenía que haber que estar acabando el directo más o menos ahora así que él no lo haría lo sé Nacho Brico tío que él no lo haría pero eso sí yo no soy él yo no soy tan buena gente voy a poner a comer de momento esto mientras para recuperar el hambre ya lo sé que él no lo haría pero vamos se me ha olvidado tío se me ha olvidado espérate porque primero me gustaría ponerme la ropa que esté más desgastada vale y luego ya nos ponemos esta aquí tenemos más latas también que no se te olvide chicha que no se te olvide las primeras a no ser que quieras llegar muy lejos que si quieres llegar muy lejos pues lo mejor es traer todo pistola para gastar menos armadura y tal y gastar menos comida pero si lo que quieres hacer es algo sostenible vale algo sostenible que cuide al planeta ya sabes algo sostenible algo que puedas que puedas hacer así cada tres días siempre lo mejor es hacer las cinco primeras soleadas cuerpo a cuerpo las cinco primeras cuerpo a cuerpo quiero dar primero uno de estos ahí que no tienen reducción de armadura venga ahí perfecto perfecto tío no me cambies de objetivo no me cambies de objetivo por favor te lo pido por favor y esto más sobre lo que suelo traer armas cuerpo a cuerpo ahí que me sobren y cuatro pistolas y ya está y que va en el futuro que puedo gastar más pues un día me trae cuatro pistolas pues traigo seis pero vaya no 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 aquí ya viene un gordo espera bueno necesito el bolsillo extra ya como el comer cuando tenga el bolsillo extra y tenga ganas me hago un día las noventa y nueve oleadas o me pongo a hacerlas vaya la pongo a intentarlo sin el bolsillo extra no lo voy a hacer no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque es un rollo es un rollo porque al final por un pequeño fallo de no tener el bolsillo extra te matan en la oleada 75 después de llevar tres horas y a mi me vamos me tiro por un barranco no 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 ni de broma ni de broma me esperaré o sea por armas no es por armas no tengo problema de armas así que venga mata a este rápido que este pega bastante dale 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 que nos mata al final tú que nos mata venga ahora que tenemos así tanto para la banda me voy a comprar de misa este fin de semana me encanta como juegas y disfruta de los juegos que subes es que es así si juego un subo si juego un subo si juego un subo si subo un juego si subo un juego me tiene que gustar luego también os tiene que gustar a vosotros pero primero me tiene que gustar a mi si no es imposible así que Oscar chicos os tengo que dejar no ni Lara Daris y todos los chicharrones buena noche pasaba bien guapo pues Oscar tío muchas gracias por el apoyo gracias por haberte pasado por aquí y nada recuerda que si quieres ver las últimas oleadas pues lo resubiré a YouTube ya lo sabéis todos vaya que luego esto lo resubo siempre a YouTube creo que esta noche no me va a dar tiempo además va a ser muy tarde vale va a ser muy tarde cuando acabemos el directo y lo pueda subir ya van a ser las 12 y pico de la noche y no van a ser horas ya para subirlo sé que para muchos países es buena hora pero bueno hay que pensar en todos y va a ser un poquito tarde para algunos países vale para España principalmente así que lo subiré mañana vale mañana por la tarde prontito para que lo tengáis cuanto antes en España será pronto por la tarde a las 6 de la tarde o así y en Latinoamérica pues a las 10 de la mañana o algo así ya a partir de esa hora ahí tendremos ya el directo a ver que estamos en Callumbo ya ya estamos en ropa que falta rápido al principio gastas más ropa porque vas aquí con un arma cuerpo a cuerpo pero bueno luego ya vamos gastando bastante menos vale así que hey tenía una señal medio desgastada aquí creo sí esta me gusta más viva 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 toma ahí toma en el lomo toma 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 venga ahí vamos ahí vamos perfecto venga ponte los pantalones la gorra también va a caer ya la gorra ya está en las últimas vale y ahora sí ya empezamos a poner machete y pistola o casi pistola y ya cambiaremos luego a machete si hacemos un crowdfunding que sea para el S9 algo gordo gordo pues sí no estaría mal no estaría mal estoy mirando algún móvil para cambiármelo pero no me puedo permitir un S9 me estoy mirando algo un poquito de nivel un poquito más bajo así que veremos a ver pero un S9 me gustaría un S9 me gustaría pero se me va un poquito de presupuesto se me va un poquito de presupuesto tendría que elegir entre el S9 o comer todos los días y oye que le he tomado cariño a esto de comer todos los días llámame raro adiós la gorra adiós la gorra lo veíamos venir los trapeños juntos que me peguen lo que quieran pero no dejéis que os peguen los gordos ¿vale? así que os peguen dos o tres golpes los pequeños pues bueno es lo que hay joder tío está repartiendo los disparos entre unos y otros venga mata a alguno ya tío por dios venga no te gorra quiero matar primero al masticador voraz no masticador voraz he dicho vale ahora ya está muerto el masticador voraz con lo cual venga esto la vamos a matar no tengo gorra y paso a recibir más daño no tengo gorra y paso a recibir más daño ahora nos la cambiamos vale nos ponemos esto si voy por fuera te invito a la birra que andas corto yo pago hombre para una cerveza todavía me llega tío para una cerveza me llega ¿qué tablet tienes chicha? pues es una sony z2 tío una sony z2 que no está mal pero pero bueno pero ya se va notando que ya para este juego ya se va quedando un pelín corta un pelín corta vamos a darle caña chicos vamos a darle caña a las oleadas que si no nos vamos a ir aquí a las 2 de la mañana y no puede ser yo me adruco mucho no me pegues no me pegues no me pegues esto oficial zombie tío con la armadura con la armadura que tiene venga uno menos uno menos uno o dos menos han caído ahí no me pegué más tío cansino vale perfecto ahora sí nos cañamos aquí le podemos dar cuando solo queda uno vale que nos va a pegar pocos golpes le podemos dar así ahorramos un poco venga aquí esa señal no te cubras tío no te cubras no te cubras chicha un sony xz2 yo juego con el xz1 y anda de 10 tendría que ver si es compatible con el método de grabación que tengo también vale porque mi novia tiene por ejemplo un sony y no es compatible con la con la capturadora vale que tengo tiene que tener como la salida esta mhl la famosa salida esta mhl para poder conectar a la capturadora y tal si no no me vale pero algo oi va no tenía que verlo bueno da igual no tenía recogido digo lo voy a recoger al final pero vaya me da igual ponte esto aquí venga siguiente oleada pero lo miraré lo estoy mirando lo estoy mirando ahí va la pechera que no me cambie joder venga muere ahí está perfecto uno menos no 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 a ti no al otro al otro ya que salto aquí te meto a ti pero no sé a ti a quien quiero pegar ahí va si pues la pistola la pistola se acabó bolsillo extra ya bolsillo extra ya por favor muere tío a este no bolsillo extra ya por dios ahí estamos ahí estamos vale pechera ahí estamos las botas se van a romper ya la bota me voy a poner esta porque como se me rompo de la mitad nada más empezar no voy a poder correr y va a ser un problema ahora mismo en cuanto a relación a calidad precio un Xiaomi o un OnePlus mejor movilidad de mercado sí pero el OnePlus Laris mira este es el que tengo yo tengo un OnePlus pero no es compatible para poder grabar con la capturadora el OnePlus me va bien me va bien así que te avisa para grabar la pantalla de tu tablet en la PC con una capturadora de vídeo no tiene mucho no tiene mucho secreto una capturadora va de maravilla además da mucha calidad lo que busco es que dé buena calidad ahora pues tenemos el problema de que da un poquito de lag porque la tablet es así pero bueno ya cuando pueda cambiar el móvil yo que sé cuando me dejen alguna herencia por ahí un tío rico que no conozca y yo que sé algo así pues alguna cosa así pero bueno haremos lo posible haremos lo posible pero sí cambiaré cambiaré de móvil o cambiaré la tablet prefería móvil que tablet porque la tablet al principio la tablet la pillé porque yo subía juegos como bueno subí un poco de class of clans al principio subí boom beach que es otro juego como el class of clans vale y ese tipo de juegos se juega mucho mejor en tablet pero mucho mejor en tablet que en móvil vale y por eso me me compré una tablet para subir esos juegos pero pero ahora mismo para las cosas que juego va mucho mejor un móvil vale que la tablet aparte que ya las tablet ya no hay tablet demasiado buenas vale que sean tan competitivas como los como los móviles hubo un auge bastante grande de las tablet un tiempo y luego ya realmente tablet si nos salimos de de apple y tal para android y tal no hay mucha variedad mucha calidad así de última que run tiene la tablet chicha no lo sé creo que tiene 2 gigas o algo así 2 o 3 oneplus 6 móvil de la hostia si pero estamos en la misma sabibar 90 no es compatible no tiene salida hml para para la capturadora entonces no vale nada podría tener ahí un móvil de la hostia yo podría jugar pero no podría grabar vídeo con él así que no nos vale nada chicha carmas utiliza más frecuentemente para matar a los frenéticos lo digo por siempre uso pistolas pero me gustaría borrarlas para otras áreas como la comisaría yo uso pistolas yo uso golpe sierra por la espalda y pistolas eso es lo que gasto yo y aún así gano armas así que no hay excusa para no usarlas puedes hacer muchas más cosas pero para mí esa es la mejor pistolas 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 pistoliquis vamos a ir gastando esto un poco también vale candela es que corren un montón malditos gordos menos mal solo había un flaquito a este le ralentizamos ya oh no no que ha gastado la pistola que no me he dado cuenta que no me he dado cuenta no me peguen que te curas tío no me peguen que te curas venga si te matamos a esto lo que podéis hacer es para ahorrar un poco les dejáis ahí a golpe de machete vale le dais un golpecito machete cada uno ahorráis ahí un par de balas y oye ahorráis un poco aunque sea una locura pero oye todo lo que sea ahorrar a ver ahora lo leo chicos ahora lo leo hay tensión echamos aquí echamos unas canastitas aquí unos tiritos de baloncesto que tenemos aquí la canasta vamos ahí no te pongas el escudo ay por cada dos arcos es una pistola más o menos depende también de que estés atacando depende si tienes no es lo mismo atacar a un zombie normal que a una torreta o un frenético no es lo mismo necesitas una celular de jugar trojilla de ram o más para que vaya bien Armando no me estás descubriendo nada que no sepa claro que sí para hacer esto también la natural sí sí claro está claro ya lo sé que necesito cuatro juegos de ram pero claro hay que gastarse el dinero y el dinero pues es dinero así que estoy mirando algo que no sea demasiado caro pero que vaya bien no me puedo gastar 600-800 euros en un móvil ni de broma ni de broma chicha como se economiza full en la granja tienes un vídeo mío Gabriel051017 hay un vídeo mío que se llama pásate la granja con un machete y media sierra más barato que eso no lo vas a ver en el mercado actual en el mercado de divisas así que te recomiendo que le eches un ojo porque más barato que eso yo creo que lo vas a tener complicado ya para encontrarlo no me peguéis quiero dar a este a este uno menos a quitarselo rápido para aquí fuera otro menos hola se han puesto de acuerdo iba a pegarme que mala gente venga si ya le hemos bajado la velocidad ahí cuando bajan de 60 más o menos de vida las masticadoras por haces bajan la velocidad se quedan ahí un poquito tuyidos otro menos este a 25 este a 33 y este a 22 perfecto nos ponemos machete que no se junten mucho porque si no alguno me pegará es había yo que alguno me pegaba y se curará y habrá que darle en vez de un golpe pues ahí va me ha pegado otra vez un look un look al final por tontear se han juntado demasiado si se juntan demasiado pueden pasar estas cosas pueden pasar estas cosas llego super tarde que ha pasado ganaco madre mía te has perdido todo te has perdido todo te has perdido todo te has perdido la granja y ahora estamos en la comisaría haciendo goleadas acabo de ver como usabas a lo pro a la bruja chicha a la bruja no a la enfermera tío a la enfermera eh Gabriel a la enfermera a la enfermera si señor se dio bien las partidas un poquito de suerte también eh porque todavía soy super torpe pero madre mía no está mal chicha no crees que el daño del zombie explosivo es una farsa por solo hacerte daño a ti si si es un poco farsa desde luego claro que si pero bueno como el explosionador de como el explosionador del bunker alfa igual no es algo nuevo no es algo nuevo es igual de farsa que el explosionador igual 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 lo mismo este todavía es menos farsa porque este por lo menos no te mata automáticamente como el explosionador que el explosionador da igual que tengas 800 de vida y 6 trajes SWAT puestos ahí en la espalda uno encima de otro que te mata igual este por lo menos si llevas trajes SWAT y tienes más de 103 de vida pues te puede salvar así que es farsa también pero un décimo menos de farsa que el que el explosionador no me peguéis yo no sé como están tan gordos con lo que corren macho si están así todo el día corriendo tenían que estar fino, 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 finos ahora me lo voy a explicar vale vale ahora nos juntéis golpe, golpe ¿veis? ahorramos ahí unas balitas y con este igual queremos ahorrar unas balas o nos ponemos esto y así vamos gastando armas pues un poco peores que siempre oye las armas de fuego siempre te ha gustado guardarlas pero aunque sean muchas yo me da igual aunque todos los cofres de mi base estén llenos de armas de fuego no me importaría pero desde luego no voy a dejar de guardar armas de fuego por guardar unas señas de tráfico que buena partida la última de ayer si Legolas es verdad si, si lo he resubido hoy he resubido las dos últimas partidas la de la enfermera porque además el directo de ayer fueron la primera parte del directo todo lleno de campers no se porque no ataca a veces se queda como enganchado la primera parte del directo todo lleno de campers se dio super mal nos tiraban al suelo nos campeaban nos mataban y luego las dos últimas partidas sobre todo la última buenísima la anterior no tan buena pero las dos últimas buenísimas y dije en vez de resubir el directo entero que es un poco largo y no se que tal digo voy a subir las dos últimas partidas que la última es buena para que la gente la vea esa partida que era brutal esa pistola está casi medio desgastada así que vamos ahí venga no me peguéis somos colegas venga ahí ha caído dos explosivos pensaba que era uno se van cambiando de objetivo se van cambiando de objetivo ahí unos a otros para que no los mate nunca se van poniendo de acuerdo son unas ratas ves ves te digo yo otro menos ven aquí ven aquí guapete venga fuera es una estafa pero desde luego si el zombie explosivo hiciera daño a los zombies sería súper fácil esto porque iríamos a poner el zombie explosivo catapón todos muertos y sería súper fácil avanzar eso también es verdad pero sí que es cierto que es poco real eso no te lo voy a negar es poco real que un zombie explote ahí y no haga daño a los otros zombies que ya blindaje ante explosiones los zombies o qué eso no se cree nadie no se cree nadie tómate esto y te voy a tomar la lata ahí está 106 venga no tenemos para muchas oleadas más pero bueno vamos a hacer lo que podamos a eso le hemos dejado bastante tiritando ya bastante tiritando hula ahí he recibido venga bien bien hay que quitarselos cuanto antes cada uno de ellos y uno menos perfecto ya tenemos el explosivo solo aquí en un par de carreritas hola venga muere ahí muere ahí además que explota bien que se le oye bien ahí como explota pero bien bien hay que quitarlo mal moriquín voy a gastar la pistola no tengo ni pantalones ya quiero matar al otro que está un tiro ahí está y nos queda para mucho más ya eh que tenemos no tenemos para más chicos hasta aquí hemos llegado no nos quedan pistolas no creo que habré dejado aquí nada tengo aquí algo ah mira sí 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 nos queda aquí nos queda aquí nos queda aquí para otra oleada más por lo menos sí 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 chicha venga dale ahí dale ahí tenemos pantalones ostras no tengo pantalones tío madre mía pues sin pantalones la última oleada y el casco va de aquella manera también como nada como podamos la última oleada ya sabéis que si os matan no pasa absolutamente nada el otro día lo hicimos hasta el final matando todo lo posible me mataron ahí las oleadas da exactamente igual cuando ya llegáis al final que más da que os maten pues ya está si antes de que os maten habéis logrado matar a 3 o 4 zombies pues esos 3 o 4 zombies que os lleváis a lo mejor dan algún ticket ¿vale? alguna tarjeta de de aquí de comisario o lo que sea ¿vale? así que no hay ningún problema vuelves no has perdido el cadáver cuando llegas aquí no hay zombies recoges el cadáver y te ha hito todo hasta ahora amigos vamos ahí no sé si me va a dar para una última ahí ahí le va a andar ahora lo veremos quedemos ratizados también a ver que me quiero poner esta pistola que le queda algún disparo ¿vale? para bajarle la vida a ese un poquito a ver este igual un poquito golpe aquí señal de tráfico toma toma venga ahí venga uno más ahí estamos ¡buf! chicha ¿cuándo cambiarán los saqueos? hay reputación 200 si no se nota nada lo sé no lo sé cuando lo cambiarán sé que están trabajando en ello pero no lo sé dijeron que lo iban a cambiar y ya está chicha eres un crack peladloso de mí si procura morir menos bueno hago lo que puedo tío hago hago lo que puedo tío hago lo que puedo eh chicha me instale tweets por ti gracias Gabriel tío muchas gracias claro que sí mola un montón tweets tío mola un montón mola un montón todavía por aquí sí todavía por aquí Torres chicha llevo más de años jugando y me toca el depósito de combustible porque Gabriel ahora con la granja y el búnker alfa tiene más posibilidad de que te lo den si vas siempre si vas siempre a la granja y siempre al búnker alfa lo vas a acabar consiguiendo seguro seguro porque ahora es bastante más sencillo vale esta no sé si vamos a poder acabar o no o me mataron antes pero yo la voy a hacer es lo que os digo a mí no me importa que me que me maten vale yo lo que quiero aquí es matar lo máximo posible con bolsillo extra sería más fácil porque podría ponerme de arma secundaria al machete los botiquines aquí se nos va a acabar la pistola me tendría que cambiar de arma con gente persiguiéndonos veremos a ver pero bueno vamos a hacer lo posible a ver si me atimo a hacer esta última oleada este no era el que le faltaba un disparo ahora el otro por favor este bueno el otro ahora igual también solo le falta un disparo creo yo que para la oleada si que nos da aunque no nos llegue la pistola para todo no pasa nada no pasa niente I know vale a este le damos golpe de machete así que ya nos ponemos machete y señal ahí está apurando al máximo todo lo que hemos traído apurando al máximo sacar la máxima rentabilidad oye si logramos apurando sacar una oleadita más y nos dan algún ticket más pues oye más recompensas que vamos a hacer estoy preparando un vídeo sobre los tickets precisamente vale a ver si esta semana lo puedo subir a ver si entre mañana y pasado lo puedo hacer y lo puedo subir pegues tío no pegues si es que que ganas pegándome que ganas un enemigo ganas un enemigo tío nadie te va a querer si vas por ahí pegando a la gente venga hombre vale ahí estamos vamos a recoger todo esto es lo bonito ahora recoger las recompensas esto es lo bonito de la vida no me den más marrones tío dame buenos dame uno verde por lo menos ya dame uno verde dame uno verde por favor para ir viendo algo un poquito de color uno azul pues a lo mejor no es fácil en 16 soleadas uno azul no nos va a dar siempre pero hombre un par de verdes creo yo que nos deberían dar más o menos con estas soleadas un par de verdes si te dan uno azul has triunfado de luego pero bueno si no esperemos que por lo menos me den estoy viendo yo un par de verdes y al final no me va a dar ni uno al final no me va a dar ni uno vamos hombre capiádate de mi hey tío uno azul si uno azul ya ha salido ha salido perfecto mira por ahí voy a poner ahora mi discord vale para que si te mueres ahí no pierdes las cosas noni no no pierdes las cosas no pierdes las cosas es como el bunker vale como el bunker con la ventaja de que cuando vuelvas las soleadas se han reiniciado con lo cual no va a haber ningún zombie aquí en medio que te estorbe vale así que genial así que el azul ya con eso ya renta si nos dan un azul rentado por mi parte rentado vale porque no solo el azul vale nos están dando el azul y muchos marrones que todos estos marrones los canjearemos por algunos verdes vale así que no está mal no voy a abrir los cofres hoy vale porque estoy preparando ya digo un vídeo sobre los cofres y sobre los tickets me van a dar un azul y no me van a dar nada más ni uno verde que raro que en 16 soledad no me den ninguno verde macho eso si que es raro pero por suerte no me voy a quejar porque manda un azul que casi 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 tengo que dar gracias casi casi tengo que dar gracias vale pues nos llevaremos todo esto no lo vamos a dejar aquí y ya tranquilamente me vendría por lo que a por lo que quede creo que no me con esto no podemos hacer nada más así que nos rendimos taca taca y no está mal no está mal no está mal un azul un azul maravilloso bueno un azul y el equivalente a a cuatro verdes no está nada mal no está nada mal me voy para afuera porque se estaba convirtiendo el personaje de hambre y sed así mientras lo leo el amigo leal es lo que nos ha faltado que ahí hubiéramos llegado a lo mejor una oleadita más con el amigo leal puede ser puede ser el bolsillo extra chicha sí el bolsillo extra hace falta hace falta muchísimo hace muchísima falta sí que me trabo es que necesito beber agua ya gracias con la suerte que tengo seguro que muero bueno si mueren no pasa nada no pasa nada con el bolsillo extra moriremos menos eso es verdad a mí me dio un azul y qué felicidad pues sí Mika la verdad es que el azul está genial chicha en 18 ni uno que no fuera marrón pues mala suerte de soccer yo me iba a puntito estado de que me diera solo marrones yo más o menos suelo hacer este número de oleadas entre 16 y 19 más o menos es lo que suelo hacer y me suelen dar una media diría yo que bueno una media no lo sé pero me suelen dar unas veces me dan un azul y otras veces entre 2 y 3 verdes más o menos las veces que he venido pero claro todavía hemos venido pocas veces cuántas veces hemos hecho comisaría 4 veces no es suficiente tiempo todavía para ver qué media de cosas están pero bueno Laris mira 17 saqué un azul 2 verdes y como dice la gente marrón porque Laris tiene más suerte que de ninguno de nosotros excepto Alba que creo que es la persona más afortunada ahí del mundo que le tocan perros y le toco de todo de todo pero bueno los demás hacemos lo que podemos ¿puedo entrar en discorde del ordenador? sí 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 totalmente de hecho la versión de ordenador te ofrece más ventajas que la de que la de móvil chicos espero que lo hayáis pasado bien recordad que este directo lo voy a resubir a youtube como todo lo que hago en twitch lo resubo a youtube todo absolutamente vale para que no pueda no quiera lo que sea no lo pueda ver en twitch que lo vea que lo vea en youtube así que mañana por la tarde aquí en españa a las 6 de la tarde más o menos los subiré para que para que lo tengáis chicha abrir la tarjeta morada sí la abriré también vale la abriré también pero primero ya digo os quiero hacer un vídeo mostrando todo lo que mostrando un poco mi punto de vista sobre las tarjetas y un poco aconsejando un poco a cada tipo de jugador la tarjeta que debe cambiar bueno unas cuantas cositas creo yo que pueden ser interesantes para todos los jugadores para que no nos dejemos llevar para que no nos dejemos llevar por la locura vale mucha gente dice uy la azul es la que más mola no sé qué bueno eso vamos a verlo eso vamos a verlo chicha genial directo gracias laris tú si querés genial toma un beso un besazo a todos nos vemos en discord claro que si torres chicos un besazo te renta todo lo que gastas chicha en cuanto a armas es discutible pero claro ten en cuenta que no solo te dan armas te dan planos te dan acero te dan cosas no solo hay que buscar la rentabilidad de las cosas que gastas sino que las intercambias por otras cosas hablaré de todo eso en el vídeo precisamente así que besazos os quiero armando laris torres solo fury larasato ronon todos los que veis hasta aquí noni un besazo os quiero mañana más y mañana ya veremos a ver mañana no sé qué habrá pero mañana algo habrá algo habrá digo yo algo habrá aquí que echase la boca por lo menos este directo seguro que lo vais a tener y si tengo tiempo para más cosillas pues más cosillas un abrazo os quiero y hasta pronto y hasta pronto